... Buenas tardes, ¿se escucha bien? Buenas tardes, digo porque veo algunas caras cansadas y quiero que no despertemos, humildemente dicho, sin soberbia. Primero que nada agradezco a los docentes, a la gente que interviene en el PIUAT por la invitación que nos hicieron de poder participar, exponer y participar con ustedes también de este evento que creo que nos va a enriquecer. Sí, sobre todo si está el taxi de la Ciudad de Buenos Aires, una cosa tan emblemática y en los últimos tiempos bastante movilizada. Así que gracias. Lamento que no esté en todo caso Juan José Méndez, que es el responsable de nuestra área en el gobierno de la ciudad, puesto que si vamos a hablar de regulaciones y mejoramiento del taxi, hubiera estado muy bueno que estuviera y asumiera por lo menos una cantidad de compromisos mínimos. Para que no quedemos que solo los trabajadores somos los preocupados por mejorar nuestro servicio. Acá el Estado debe cumplir una función social, por lo tanto debe haber políticas públicas que mejoren el servicio de taxi tanto para los trabajadores como para ustedes, los usuarios del mismo. Yo soy el presidente de la Asociación Taxista de Capital. Primero que nada, voy a tratar de usar menos de 10 minutos, no como el compañero Rearte, pero no importa, se lo perdonamos. Es más, cuando a mis compañeros les dije que tenía que hablar 10 minutos acá, un equipo de compañeros se puso a escribir esto para que realmente lo pudiera cumplir. Entonces, por lo tanto, lo que expongo son ideas sintetizadas de lo que es nuestra práctica política gremial. No es algo que se me ocurrió a mí, al contrario. Así que para abordar el tema que nos convoca, el de nuevas tecnologías y los supuestos nuevos servicios de transporte urbano, lo hacemos desde lo que somos, trabajadores del servicio público de taxi de la Ciudad de Buenos Aires y como tales, agremiados sindicalmente en la Asociación Taxista de Capital, nuestra organización agrupa a los trabajadores autónomos, los titulares que conducen su propia unidad y a su vez somos parte de la central de los trabajadores, de la CTA de los trabajadores. En primer lugar, es necesario aclarar que no estamos en contra de las nuevas tecnologías y de su uso. Sí, de la excusa del uso de las tecnologías para la deregulación del sistema de transporte, en este caso, el taxi. Para los que integramos la asociación, los intentos de deregulación no son nuevos. No es lo de Uber el primer intento de deregulación de nuestro servicio. Nosotros nacimos justamente en la década del 90 enfrentando al gobierno de Broso que pretendía que cualquier persona que tuviera un coche o un vehículo pudiera ser afectado al servicio de taxi. Hoy enfrentamos a Uber, una empresa de capitales financieros norteamericanos que se ha planteado internacionalmente concentrar el mercado del transporte de pasajeros. Su capital es mayor a los 60 millones de dólares. Disfrazada bajo el concepto de nuevas tecnologías, irrumpe, como lo ha hecho en otras ciudades del mundo, como expresión auténtica del capitalismo salvaje e imperialista, desconocedor de estados y de gobiernos, incluido lo de los países desarrollados o, en todo caso, países centrales. Las leyes que regulan la actividad del transporte de pasajeros son arrasadas, desconocidas las impositivas, las leyes laborales que protegen a los trabajadores para tratar de precarizarlos. ¿Cómo actúa Uber? Yo creo que en términos generales lo conocemos, pero hace falta definirlo mejor. Su inversión es absolutamente, así como dijimos, que dicen que tienen un capital de 60.000 millones de dólares, no se caracteriza por invertir ni un solo peso en ninguno de sus emprendimientos. Y si lo hace, realmente tenemos que hablar de una inversión absolutamente insignificante. No crea empleos porque se mueve solo a través de su página de internet. Al contrario, viene a destruir lo ya existente que tiene un marco regulado y protegido por leyes laborales. Generalmente tampoco tiene sede física en las ciudades donde actúa, donde se instala. No agrega un solo viaje nuevo a la demanda ya existente. Aumenta en las épocas de desarrollo económico y mengúa en la de crisis y caída de los ingresos de la población. Sus equipos de emisión y transmisión de datos operan desde el exterior. Los viajes se pagan con tarjeta y transferencia telefónica hacia su sede bancaria en Holanda. Del total recaudado se apropian del 25% y giran semanalmente el 75% restante a cada chofer que incorporan. Su recaudación en pesos se transforma en dólares y fuga al exterior. No hay reinversión alguna de las mismas. Su política es la de regulación. Con total desparpajo expresan que no son ellos los que deben adaptarse a las normas vigentes de cada país, sino estos a su metodología y criterio de trabajo. Quieren quienes acepten trabajar para ellos, son considerados bajo ese disfraz llamado socios. Se liberan de cualquier pago de aportes sociales, jubilatorios, no respetan las leyes sociales, menos el derecho a la obra social, al despido, terminan en toda la línea promoviendo el trabajo en negro. No pagan impuesto alguno en los países y ciudades donde actúan. No aceptan ninguna regulación estatal en sus tarifas, ni la discuten con nadie, incluyendo a sus choferes. Bajas para concentrar el mercado en su política de dumping y altas cuando realmente lo han logrado. Con lo tal, arrasan con cualquier criterio de uniformidad universal de acceso al servicio. No respetan las normas de seguridad que existen a favor del usuario, a favor del que se transporta en un taxi. Autos sin identificación, sin verificaciones técnicas, sin permiso para transportar pasajeros, por supuesto. Choferes sin habilitación profesional, ni exámenes físicos y psíquicos, periódicos como en el caso de los taxis de la Ciudad de Buenos Aires. No asumen ninguna responsabilidad sobre el servicio. No exigen seguros para el pasajero transportado. Su política de calificación de choferes fomenta, estamos convencidos de esto, y más en los últimos tiempos en la Argentina, fomenta la calificación de choferes, la discriminación por color de piel, edad, raza, nacionalidad, y también por opinión política. Si lograran instalarse, llevarían a la ruina más de 60.000 personas, entre choferes, titulares de taxi, en general, pequeños titulares, pymes, emprendimientos de radio taxi, que actúan directamente en la actividad taxista de Buenos Aires. Bajarían nuestras recaudaciones diarias, impulsaría el aumento de la ya extensa jornada de trabajo, y también, por supuesto, esto imposibilita mejorar el material rodante al extender el trabajo en negro. Y las dificultades para renovar nuestras unidades, que son nuestras herramientas de trabajo. Son como buitres que, con el cuento de la modernización, que no va más allá de un celular Android, se quieren apoderar de nuestra fuente de trabajo. Esconden, detrás de una aplicación para celulares, de la cual se pueden valorar positivamente muchos de sus aspectos innovadores, pero un mecanismo de evasión fiscal facilitada por la virtualidad del sistema y los grises que en materia legislativa hay al respecto. Y no vamos a permitir que precaricen a quienes aportamos lo principal, que es nuestra fuerza de trabajo. Nuestros vehículos solos no andan. Hace ya casi dos años, nuestra organización viene desarrollando una intensa labor propagandística y ha sumado a un conjunto de organizaciones en la totalidad de nuestro sector, tanto de peones como de titulares, y pequeños empresarios, a un frente único para oponernos a la política de Uber que viene para ser tierra arrasada. Hay organizaciones que pertenecen a la CGT, hay cámaras empresarias, ya digo, de PYME, y en el caso nuestro que somos parte de la CTA de los trabajadores. Al mismo tiempo, nos hemos presentado a la justicia de la ciudad con un amparo que fue resuelto a nuestro favor declarando la ilegalidad de Uber y logramos una declaración de la legislatura porteña y de la Defensoría de la ciudad de coincidencia con nuestros planteos. También hemos hecho presentaciones ante la justicia federal por evasión, lavado y fuga de divisas al exterior. Ustedes saben que el gobierno de la justicia de la ciudad dictaminó el cierre de Uber, pero el ENACOM, este nuevo ente que agarra el tema de las comunicaciones, ha dicho que no tiene las facultades para hacerlo, que debería, dicen ellos, ser una ley federal, pero en mi opinión se están burlando de una decisión de la justicia de la ciudad porque deberían cerrar igual la aplicación y después, en todo caso, que sean los de Uber a nivel federal quienes obliguen a retrotraer la situación. Pero un ente estatal debe cumplir con las resoluciones de la justicia por más que no sea federal. En mi caso yo pienso, yo emito una opinión política. Para mí el ENACOM fue creado para destruir la ley de medio y más allá de eso, no esperemos otra acción u otra realidad. Esta labor también la hemos extendido al exterior, hemos realizado congreso de trabajadores taxistas, de trabajadores de transporte, en Brasil, en Lima, Perú, hemos llevado nuestra voz, la preocupación de esto porque veíamos venir que no era un problema solo de la Argentina, era un problema mundial y continental. Así que utilizamos nuestras relaciones sindicales en América Latina para fortalecer un frente único en este aspecto. Somos conscientes de que nuestro enfrentamiento a Uber será un proceso largo ante la enorme presión política, mediática y financiera que Uber está desarrollando. Ya sabemos que dinero no le falta para bancar su actividad. Nuestra lucha contra Uber, tenemos claro, no es solamente reivindicativa en defensa de nuestra actividad, porque sabemos que no vienen a competir, sino que vienen a arrasar nuestro trabajo y nuestros ingresos. Por lo tanto, es una lucha para nosotros también antimonopólica. Nos enfrentamos cara a cara con un representante del imperialismo que promueve una nueva vez y más feroz forma de penetración de la economía, cuestión que deberá tener en cuenta el conjunto del movimiento obrero. Porque sabemos que a la larga no solamente se verá afectado nuestro servicio, sino que lo tomarán de ejemplo para avanzar en otros sectores de la economía popular. con diversas argumentaciones, perdón, me comí un párrafo, enfrentamos una campaña a favor de Uber de los grandes medios de comunicación y formadores de opinión en la Argentina, que en ningún momento habla de que Uber es ilegal y clandestina la actividad de esta multinacional. Con diversas argumentaciones, más abierta o más encubierta a favor de la empresa, tratan de convencernos de lo inevitable de su actividad, de la exclusividad en representación de la modernidad. Unos amenazan, otros más edulcorados nos dicen que hay que modernizarse y debemos adaptarnos para que renunciemos a nuestra justa lucha de enfrentamiento a esta multinacional. No obstante, para terminar, para ir cerrando, a Uber ya se le han caído varios velos, una que la tecnología digital venía a suprimir los intermediarios, falso, en la práctica lo que surge es una nueva clase de intermediación, parasitaria, el eslogan de compartir, de compartir bienes propios, comunes, otra falsedad, donde se instalan, van por el monopolio, de hecho, a través de las, ya como ya dijimos, de las plataformas de internet. Partiendo del concepto de que la incorporación de nuevas tecnologías no expulse mano de obra, sino que colabore en una mejor calidad de vida para los ciudadanos, le hemos nosotros, desde este frente único en nuestro gremio, le hemos planteado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires el desarrollo de una aplicación única, gratuita, oficial, para el servicio público de taxis. Sería un avance en correctas políticas públicas, reafirmando el papel del Estado para el resguardo necesario de la información personal de los usuarios del taxi y los movimientos que se realicen. En manos de Uber, los datos serían una mercancía una mercancía en la casa de gran hermano para venderlos al mejor postor o peor, en manos de gigantes empresas tecnológicas que intentan hacerse con una parte de la torta digital para sus negocios o intereses. Una aplicación del gobierno de la ciudad única, gratuita, oficial, la consideramos un avance positivo en la regulación de nuestro servicio. Aunque tenemos claro que no se podrá resolver el problema más general del tránsito masivo partiendo como plantea Uber a partir de los coches, sus usuarios y sus datos. Solo invirtiendo en obras estratégicas de infraestructura del subterráneo, los demás sectores del transporte cumpliremos un mejor servicio para todos los ciudadanos. Pero bueno, eso estamos de acuerdo que ya sería parte de otro encuentro. por a mí, por el tema Uber hasta acá, permítame agregar algunas cosas, inquietudes que me dejaron la compañera y los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra para que nos entendamos porque a veces explicar esto del taxi directamente a los usuarios no se hace fácil, pero es fácil porque toda esta situación también tiene vinculación, no puede estar, no está extraída, no puede estar en otro planeta, está vinculada a la situación económica. Nosotros somos conscientes porque las multinacionales también hacen análisis político, hacen diagnóstico político, por eso en la Argentina no vino antes Uber, que a nosotros nos llamaba la atención, ¿por qué no vino antes? ¿por qué viene ahora? indudablemente el cambio de gobierno en la Argentina les indicó por ideología, por ideas dominantes, que era un momento propicio para instalarse en la Argentina, para penetrar el mercado. Lógicamente se encontraron, nunca imaginaron, creo yo, semejante resistencia del conjunto de las organizaciones taxistas. Y todo lo que hablamos con el mejoramiento del servicio público, antes con las radios, las radios tienen un desarrollo en forma explosiva, entrando cerca del 2000 en la crisis, alrededor de ese momento, ¿por qué? Porque en una grave situación de crisis económica, el gremio necesitaba encontrar nuevas formas de poder trabajar y a eso vinculado el tema de la inseguridad que el gremio encontró como respuesta que con un cartel de radiotaxis nos vestíamos de seguros, aunque no sea así en realidad, no es así. Pero también todo eso era respuesta a la crisis económica, respuesta al tema de la inseguridad, mal manejado por el Estado, por los gobiernos, y también era una forma de pelea y desarrollar el radiotaxis contra el transporte ilegal. porque nosotros no le tenemos miedo a Uber. En esta situación económica donde en pocos meses hay un 200.000, se habla de 200.000 despedidos, agarren la consultora que quieran, el consultor que quiera, pero todos andan alrededor de esa cifra, en tan poquitos meses, en realidad le tenemos miedo a que esas situaciones de crisis económica, más bien que provocadas, porque hay que transferencia de recursos de un sector a otro, nos dejen descubierto con el tema Uber y que Uber encuentre sus víctimas, que no van a ser otros que otras víctimas como nosotros en el transporte manejando un coche y a eso verdaderamente le tenemos miedo. Tenemos la claridad, creo yo, suficiente para esta altura del partido no caer en lo peor que nos podría pasar que es entablar una lucha de pobres contra pobres, pero a Uber lo tenemos identificado. No vamos a compartir regulación con Uber porque donde haya, eso quiere decir que hay un avance sobre los otros sectores y si puede pasar porque en los países la experiencia internacional demuestra que donde ha pasado es por la complicidad y la inacción de los gobiernos. En este caso yo creo que el gobierno de la ciudad hemos logrado y conseguido que actuara a favor de los taxistas, respetando una historia de un marco regulado del servicio público de taxi. Pero bueno, a ver, ya digo, no vamos a caer en la lucha contra pobres, vamos a defender nuestra actividad y con respecto a la tecnología no sé, agregar, yo creo que en este mundo el capitalismo está en crisis, la tecnología no puede ser acrítica, la tecnología está al servicio del desarrollo, la producción nacional y el trabajo o está a favor de una operación de saqueo. No creo que sea el caso del compañero Cleve que me antecedió en el uso de la palabra. Lo aclaro por las dudas, pero hay que esmerarse en lo que hemos pedido porque cada vez en los... nosotros siempre, yo lo conozco a Andrés cuando era funcionario del área, nosotros dependíamos, como Bremio Taxista, del área que él dependía, siempre le reconocí autoridad, más allá de que nos pusiéramos de acuerdo o no, pero siempre le reconocí autoridad moral para poder debatir y encabezar cualquier tema. Pero a todo lo demás les quiero hacer franco, estamos cansados porque los funcionarios pasan, nosotros quedamos y estamos cansados a través de los distintos gobiernos, de las distintas épocas que cada vez que hablan de modernizar el taxi lo que hay detrás es un negocio nuevo. Bueno, nosotros no estamos dispuestos a ser parte de esa conspiración. ¿Nuestro gremio tiene defecto? Seguro que tiene defecto. ¿Se puede mejorar? Seguro que se puede mejorar. Bueno, vamos a luchar todos para eso. Muchas gracias por la atención que me dieron. Gracias. Gracias.